¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Álvaro Javier Pérez, trovador del municipio de Copacabana, más conocido como Redija. Quiero enviar un saludo muy especial a Copacabana, mi territorio, que ha estado apoyando los procesos de cultura. Dios bendiga nuestra tierra, tan bella y tan soberana, era antes la tasajera, hoy día es Copacabana, un lugar de suelo fértil, hogar del indio Nikia, donde la gente trabaja y sonríe cada día. Llegaron los españoles en el momento oportuno, su fundación fue en el 1541, hoy nuestro actual territorio, casi nadie desconoce, fue erigido municipio en 1812. En el Valle de Aburrá, se encuentra Copacabana, y esta forma parte del área metropolitana. Entre tantos municipios, que hay en el departamento, Copacabana es quien marca diferencia en el momento. En todo el casco urbano, y en el sector rural, tenemos diversos temas de cultura general. Hoy en términos de Antioquia, sabemos que el municipio, lo resaltan las virtudes, los valores y principios. Al municipio lo envuelve, cantidad de fauna y flora, por eso el visitante, cuando viene se enamora. Se lleva un gran recuerdo, grabado en su memoria, que conoce un municipio que ha marcado nuestra historia. Querido Copacabana, tu suelo es un santuario, tu historia una canción, y tu forma un relicario. Es una pequeña patria, que por invisibles manos, nos ha dejado una cuna repartida entre hermanos. Copacabana es mi territorio. Chao, chao.